Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mira esta idea para que tu salsa boloñesa quede súper deliciosa. Voy con los ingredientes y el paso a paso. Utilizaré 500 gramos de carne molida, 100 gramos de tocineta, puede ser carne de cerdo molida, una cebolla cortadita, 4 tomates grandes cocidos y licuados o pasta de tomate, media taza de vino tinto o vino blanco, una cucharada de sal, 4 dientes de ajos cortaditos, una cucharada de orégano, una cucharada colmada de azúcar, una cucharada de sazonador, una cucharada de paprika, una zanahoria rallada, una ramita de cebollín y dos hojas de laurel. En un sartén a fuego medio abierto una buena porción de aceite de oliva, puede ser el que tengas. Agrego la cebolla y la sofrío durante cinco minutos. Agrego un poquito de sal para ayudar a que sude un poco más y libere todo su jugo. Y ya cristalizada así es como debe quedar. Agrego la tocineta cortadita, como te dije también puede ser carne de cerdo molida, es para darle un toque especial. Agrego las hojas de laurel, si te gusta otra aromática también puedes agregarle. Agrego el resto de los vegetales y sofrío unos cinco minutos. Ahora voy con la carne molida. Mezclo bien para integrar todos estos ingredientes. Sofrío un poco, esto huele riquísimo. Agrego sal al gusto, sazonador, paprika, orégano. Le puedes colocar las especies que más te guste. Agrego el vino tinto o un caldo de verdura o también caldo de carne. Esas son las opciones. Mezclo bien y dejo cocer unos cinco minutos para que el alcohol se evapore. La carne ya se empezó a cocinar. Ahora bajo el fuego al mínimo y agrego el tomate triturado. Un poquito más de sal, azúcar. Mezclo y lo dejo como te dije a fuego mínimo hasta el final de la cocción. Tapo y dejo cocer por 45 minutos. Pero cada tanto tiempo destapas para ir revolviendo. El tiempo dependerá de lo espesa que lo desees. Así le podrás dar más de 45 minutos. Pero como a mí me gusta, sí, ese es el tiempo. Y ya ha pasado 45 minutos. Mira esta delicia de salsa boloñesa. Ahora apago el fuego y a disfrutar con pasta larga, pasticho, macarronada, lasaña, con lo que quieras. Yo la preparé para una deliciosa lasaña que también te enseñaré a hacer. De verdad que esta salsa boloñesa le da un toque especial a tus preparaciones. Ahora a servir para disfrutar. Soy Jenny Romero. Compártelo con tus amigos amantes de la cocina.